Nuevo contacto a esta hora con Cintia Pugo en la calle La Florida, donde se instalarán los contenedores para modernizar el sistema de recolección de basura. Cintia, ¿cómo avanza este proceso? Primero en socialización en el barrio, para que la gente esté enterada de cómo va a funcionar, ¿no? Así es, Estefi, precisamente es lo que han empezado a hacer algunas brigadas desde el pasado viernes hasta el día de hoy, pues han recorrido todas estas 35 manzanas, donde se va a extender precisamente el proyecto de contenerización que Maceo está impulsando. En esta mañana nos acompaña Carlos Agasti, gerente de Maceo, precisamente para que nos cuente. Son 52 contenedores que el día de mañana van a ser colocados. La operación en esta nueva zona arranca este sábado 30. Buenos días. Buenos días, sí, vamos a instalar, quedó como frontera sur la Florida, y fruto de una optimización que hemos hecho, ahora nos vamos a ir hasta la mano del Valdivieso, que son tres cuadras más al sur, pero en realidad son 33 manzanas. Ahí viven cerca de unas 6.500 personas. Los contenedores los vamos a instalar este viernes, el día de mañana. Ya los instalamos y se los comienza a operar inmediatamente. Entonces, hemos hecho ya el puerta a puerta. Acá están los compañeros y las compañeras que nos han ayudado con la sensibilización. Como vemos, portamos un DVD, que ya a través de enseñarles un video, el ciudadano puede saber exactamente cómo funciona el sistema. Ahora, lo que vamos a ver es el mismo proceso que habíamos visto ya en esta primera fase, donde se utilizan camiones de carga lateral para la recolección de los desechos, y además la gente tiene que saber que con esto ya no hay horarios. Las 24 horas la gente puede sacar sus desperdicios, que el carro recolector tendrá sus horarios, pero la gente ya no tiene horario. Así es. A ver, algunos consejos de la experiencia que ya tenemos de cinco meses de operación. Claro, para el ciudadano es ya más cómodo, no hay un horario de recolección, el contenedor está disponible 24 horas al día. Pero hacemos un pedido para que toda la basura se deposite en una funda. Por ahí en algunas partes de Cotocoyao, la parte baja de Cotocoyao, hemos tenido problemas, porque algunos restaurantes lo que hacen es ahorrarse la funda de basura y botar la basura del tacho, lo vierten en el contenedor. La basura es basura y evidentemente va a oler mal. Por eso tiene que estar en una funda de basura para que después el sistema de lavado funcione de manera óptima. Sabemos que son 52 contenedores, reiteramos que van a ser instalados. Aquí están unos representantes de la brigada de jóvenes, precisamente, que han estado recorriendo puerta a puerta este barrio haciendo la campaña de socialización. Cuéntanos, buenos días, ¿cómo les ha ido? ¿Qué novedades han tenido? Muy buenos días. Pues bueno, ha tenido muy buena acogida, ya que los moradores están contentos que la basura ya no va a estar en las calles, ya no va a ser destruida por perros, roedores y gente que viene a buscar entrar en la basura. Y obviamente es más fácil cerrar la fundita bien, dejar en contenedor diariamente, así no nos acumulamos la basura en casa. Los consejos prácticos que le han dado a la gente precisamente es eso, ¿no? Sí, exactamente. Siempre mandar en una funda bien cerrada la basura y poner en el contenedor. ¿Pueden sacar las 24 horas? Exacto, las 24 horas del día, los 365 días del año. Recordarle también a la gente que hay sanciones también para quienes destruyan o agredan a esos contenedores en esta nueva zona que se va a aplicar. Por favor. Sí, a ver, hay una ordenanza, si es que sacan la funda de basura y no la ponen en el contenedor, son 58 dólares. Si es que hay una agresión de grafiteo al contenedor, son cerca de 135 dólares. Pero si es que existe una destrucción ya del mobiliario, porque es un mobiliario público, ya la multa va cerca de los 600 dólares. Y ya hemos tenido casos el día del partido Ecuador-Colombia. En esa madrugada alguien se enfiestó más de la cuenta y se fue con su carro en estado de embriaguez encima de un contenedor. Esa persona fue detenida no solo por agredir el contenedor, sino también por su estado etílico. Pero aparte de la sanción de tránsito, les llegaron sus 600 dólares de sanción. Así es. Bueno, todas estas recomendaciones la gente las debe tomar en cuenta. Mañana viernes se estarán instalando los contenedores en estas tres calles, más al sur, hasta la Manuel Valdivieso. Y el sábado 30 ya estará operando el proceso nuevo de recolección de basura con contenedores. Para toda esta gente que vive acá son 2.200 familias que son de esta zona. Con esto nos despedimos. Que tengan todos un excelente día.